Presenta Antel, crea tu cuenta Vera y podés ganar una MacBook Air por semana. Buenas noches y muchas gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy cerramos el ciclo de entrevistas a los candidatos a la Presidencia de la República. Con la presencia ya aquí en Estudios del candidato por el Frente Amplio de la Presidencia, el doctor Tabaré Vázquez. Doctor, muchísimas gracias por estar. Gracias a usted por la invitación. Muy bien. Una vez me acuerdo que conversando de política y hablando de los dirigentes, usted refiriéndose a la calle POU, me dijo, este va a llegar. Este va a llegar. ¿Usted piensa que esta es la elección más riesgosa, más comprometida de las tres, digamos, si contamos las dos, que el Frente Amplio triunfó? Yo creo que toda elección es riesgosa. No solo por las experiencias nacionales, sino las que hay a nivel internacional. Recuerdo cuando, por ejemplo, en España el PP estaba en el gobierno y hubo aquel atentado en el metro, ¿recuerda? Las estadísticas cambiaron drásticamente en aquel momento, que favorecían al PP y pasaron a favorecer al Partido Obrero Socialista Español. Circunstancias muy excepcionales. Muy excepcionales, pero se pueden dar. Por tanto, creo que el riesgo en esta elección es el mismo que corrimos en las elecciones anteriores, aunque la situación no es igual. Cuando ganamos en el 2004, el país estaba en una situación muy particular, muy empobrecido, con una crisis muy importante económica, social, cultural, etc. Y el Frente Amplio era la alternativa real a los partidos tradicionales de nuestro país. Con un proyecto y un programa bien definido, un programa alternativo, creíble, posible. Hoy, 10 años después, hace 10 años de ejercicio de gobierno del Frente Amplio, y tiene que presentar ante la opinión pública un proyecto también creíble, realizable y llevarlo a la práctica. Es todo un desafío. Digamos, esta posición, que me parece muy cauta, digamos, de decir que todas las elecciones son complicadas, incluso esta puede ser, contrasta con su discurso de batalla. Porque usted sale a la calle y le dice que va a ganar en primera vuelta. Entonces, ahí le salta... O sea, yo reflexiono ahora con usted y usted me parece que hace una reflexión políticamente muy atinada, digamos. Pero cuando sale Bahídez, ¿sale el dirigente político? No, el hecho que sea complicada, o como toda elección, o como toda campaña con sus particularidades, y nada está ganado de antemano, nunca, nada está ganado de antemano. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Eso no quiere decir que uno no tenga una cierta perspectiva, por la experiencia personal que tenemos en cuatro campañas en la presidencia de la República, que viendo el movimiento en los actos que hacemos, tanto en las caravanas como en los actos centrales, en las recorridas que hacemos por todo el país, ya antes de esta última gira, veo cómo viene creciendo y comparando con las elecciones anteriores, por ejemplo, la de 2004, los actos y los movimientos actuales son tanto o más importantes que los que tenemos en la presidencia. ¿Pero a usted no le parece que si un dirigente político le dice a la gente, nosotros vamos a ganar en primera vuelta y vamos a tener mayoría legislativa, y luego eso no ocurre, ni ganan en primera vuelta y pierden la mayoría, el impacto negativo no es aún mayor porque me lo dijo el caudicio y el caudicio se equivocó. Se puede equivocar, pero no puede transmitir algo que no siente. Yo siento y transmito, pienso y digo lo que pienso. Si me equivoco, me equivoco, como me he equivocado otras veces en la vida, pero de cualquier manera tengo esa sensación y creo que es mi obligación transmitirla, ¿verdad? Y decirle a la gente lo que estoy viendo y lo que estoy pensando. ¿Qué me puedo equivocar? Me puedo equivocar. Pero a veces un poco el olfato político ayuda mucho, ¿verdad? La intuición a veces más que la deducción ayuda a plantear los temas. Un debate, de los pocos debates que se han planteado, incluso hasta fomentado más por los medios de comunicación, es el de lo que queríamos llamar las promesas de las promesas. Un candidato promete levantar un monumento y promete que va a reducir una plantilla de funcionarios para con esa plata poder levantar el monumento. Es decir, para que la promesa se cumpla, en realidad se tienen que cumplir dos promesas. Algunos partidos han manejado números que se demostraron erróneos, que se demostraron parciales, pero por lo menos tienen un elemento para discutir en el programa. El programa del Frente es absolutamente baldío en materia de explicación de cómo se van a financiar todas esas obras y además estamos hablando de que un 6% del PIB para educación que ya se lleva 600 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Se explica a través de la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años en la elaboración de programas para presentar a la población. Un programa tiene que tener la suficiente coherencia, consistencia y fundamentos para plantear las grandes líneas estratégicas en la acción de gobierno. Ahora bien, esa acción de gobierno puede estar distorsionada a lo largo del tiempo con respecto al tiempo en el que se elabora el programa. Por lo tanto, una rigidez de programa puede conducir a que uno haga promesas que luego no se pueden cumplir. La campaña del 2004 le decía, si alguien piensa que vamos a arreglar toda la noche a la mañana como por obra de magia, que no nos vote. Hoy decimos lo mismo. Hecho el programa, se siguió trabajando para darle la consistencia que usted acaba de reclamar en este momento. Y hoy sobre las distintas propuestas tenemos, en la mayoría, la visión económica de respaldo a la propuesta que estamos haciendo. ¿Cómo se van a financiar los 600 millones de dólares para la educación? 600 millones de dólares para la educación, más 775 millones para el Sistema Nacional de Cuidados, más un 0.7% del PBI para innovación e investigación científica. Todo eso hace alrededor de 1.200, 1.500 millones de dólares. 1.200, 1.500 millones de dólares en un Producto Bruto Interno como teníamos en el año 2004, de 13.000 millones de dólares, era casi un 10% del Producto Bruto Interno. Hoy tenemos un Producto Bruto Interno 4 veces superior a aquel, 50.000 millones de dólares. La situación económica del país... Ahora sí tenemos un déficit importante, ¿no? Sí, sí, que va a haber que ir bajándolo gradualmente. ¿Pero con estas promesas? Sí, sí, con estas promesas son totalmente realizables y cumplibles. Miren, por distintas razones. Producto Bruto Interno, 50.000 millones de dólares, un poco más. Producto Bruto Interno per cápita, 17.000 dólares anuales. La situación de la deuda externa uruguaya, totalmente controlada. La mayoría de ella en moneda nacional. Sí, sí, la semana pasada estuvo acá a Vergara. Sí, sí, lo vi. Y él explicó todo esto. Y explicó todo esto. Todo esto, pero yo le decía a él, ¿cómo puede ser que ustedes jueguen a que la gente simplemente les crea que van a tener la plata para financiar esto? Y él decía, bueno, nosotros venimos con dos gobiernos detrás nuestro y esa es la experiencia que le damos a la gente y la seguridad que le damos de que vamos a manejar bien la plata. Me parece un argumento un poco... No, 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 yo creo... Cuando estamos diciendo a la ciudadanía, promesas, que son promesas, que son promesas que la gente... Permítame discrepar con usted en este punto. Yo no soy economista, todo el mundo lo sabe, soy médico, no manejo la economía como la manejan los economistas, pero he aprendido algunas cosas. Y la economía no son solo números fríos o cifras frías, sino es el conjunto de elementos que hacen aspectos subjetivos de las personas. Usted puede creer o no en una economía que es sólida. Para creer tiene que tener confianza en que esa economía va a funcionar bien. Para tener confianza usted tiene que rescatar una comparación. Y nosotros decimos, 10 años de gobierno del Frente Amplio en un país que cuando lo recibió estaba en pésimas condiciones, esos 10 años solidificaron el país, mostraron un correcto manejo de la economía, y hay confianza no solo en los actores nacionales, sino en los actores internacionales. A tal punto, lo dijo Mario, creo que en este programa, si no me confundo, que hoy todas las empresas que catalogan el riesgo en los países nos han dado el grado inversor. Y para que empresas internacionales se jueguen para dar el grado inversor a un país, este tiene que estar muy sólido. Si está muy sólido es porque ganó confianza. Y esa confianza es la que hoy nos permite decir y asegurar que esto que decimos lo podemos cumplir y si llegamos a gobernar, lo vamos a cumplir. Está bien, doctor, pero en algún momento llegan, hay que ponerle el número en las cosas, ¿no? Sí, señor. Hay que ponerle el número. Sí, sí. El programa del Frente por ahora no tiene ningún número. Lo tenemos en los trabajos posteriores y en los que estamos explicando. Cuando usted lo fue a una... Usted recién dice que decía que agarramos el país muy mal, ¿no? Cuando usted lo fue a buscar, yo recuerdo que usted produjo una frase que era cuando le dijeron, pero ¿cómo va a agarrar ahora que se vienen momentos de la economía más complicados? Y usted dijo, si agarramos en aquel momento cuando el país estaba en el piso, ¿cómo lo vamos a agarrar ahora? ¿No? Esa fue... Pero puede haber otra interpretación de eso, que es, cuando uno agarra el país en el piso, no puede caer más. Lo único que queda es ir para arriba, digamos, ¿no? Hoy, sin embargo, en aquel momento había gente que comía pasto, como usted está diciendo por ahí, ¿no? No sé si era tan así, pero vamos a suponer que hubiera gente que comiera pasto. Con arroz lo arreglábamos. Hoy con arroz no lo arregla. Hoy quieren el asado del Pepe para arriba. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si era más fácil gobernar en el 2004 que en el 2014, porque las exigencias de la gente son mayores. Y las posibilidades del país hoy son mayores. El país hoy está, desde el punto de vista de la competitividad, colocado, de acuerdo al Foro Económico Mundial, en el tercer nivel de los países que cataloga este foro. Es decir, que está en mejores condiciones para enfrentar la competitividad. A tal punto que en ese tercer nivel se le exigen a los países, para mantenerse en él, primero está un producto bruto per cápita de 17.000 dólares o más. Uruguay llegó. Y en segundo lugar, se requiere sofisticación empresarial e innovación. Y el Uruguay está en condiciones de llevar las dos cosas adelante. Entonces, las situaciones, acaba de haber un informe del Fondo Monetario Internacional, que claramente dice que la región latinoamericana va a sufrir un par de años de dificultades económicas y cita, entre otros países, pero tengo claro que los países que van a sufrir más van a ser Brasil, Argentina, Chile, Perú y creo que Colombia. Pero Uruguay está en condiciones de crecer con respecto a la región al doble de lo que se estima de crecimiento en la región. Para la región se estima un crecimiento en los próximos años de 1.5 de Producto Bruto Interno y Uruguay, este año y seguramente el año que viene, va a estar, de acuerdo a los predictores del tema, en unos tres puntos de crecimiento. Yo creo que las condiciones son más que favorables. El riesgo que corremos al tomar esta responsabilidad de ser candidato y quizás presidente de la República es un riesgo que se adquiere en cualquier actividad de la vida, a veces más acentuado, a veces menos, pero yo creo que es muchísimo menos el riesgo que corremos ahora que en el que corríamos en el año de 2005. El programa El Frente tiene 87 veces la palabra profundizar, 59 veces la palabra mejorar, 37 veces la palabra consolidar. Profundizar, mejorar, consolidar. Estamos hablando de cosas que ya están hechas. Y tiene 15 veces la palabra cambiar. Tuvimos un gobierno de izquierda, tuvimos otro gobierno que parecía que iba a ser más de izquierda, pero que resultó que el equipo económico que terminó imponiéndose fue el del primer gobierno. Vamos a tener, si gana el Frente Amplio, un tercer gobierno en el que va a aparecer la misma postal de hace 10 años con Astori en el Ministerio de Economía, parece que el tiempo no pasó. ¿Podemos esperar más de lo mismo, digamos? Porque, ¿para qué lado cambiar, no? Porque, ¿para qué lado seguir avanzando? Bien, en primer lugar veo que he estudiado el programa del Frente. No, no, esto lo pase mal. Para sacar conclusiones serias hay que cuantificarlos, bueno, ya ve que usted lo cuantificó, me parece muy bien. El tercer gobierno del Frente Amplio no va a ser ni igual al primero, ni igual al segundo. Las grandes líneas estratégicas están planteadas. Ahora bien, es una revolución lo que intentó el Frente Amplio llevar adelante del gobierno en algunos aspectos, por ejemplo el plan Seibal, sí. Pero en general es un proyecto de país, no un modelo rígido, un proyecto que se va desarrollando a lo largo del tiempo, es decir, es evolutivo. Bien. Y se cumplen distintas etapas. La situación, reitero, del país no es la misma ahora que la de 2004. Hoy hay otras prioridades para los uruguayos y las uruguayas. Perdóneme, pero hay cosas que sin embargo que resaltan, como puede ser el plan de emergencia, que era uno de los dos o tres temas centrales del gobierno, que apuntaba a las clases más deprimidas. Exactamente. Eso se puede identificar. Se puede identificar claramente, claramente, en aquel momento. En un segundo gobierno... Sí, siguió trabajando. ...donde, digamos, había un discurso desde la presidencia que aludía mucho al pobrerío. En fin, ¿el único lugar que tiene el Frente para Crecer es hacia la clase media, hacia el centro? Sí, desde el punto de vista electoral y de respaldo popular, sí. Desde el punto de vista de la acción política de un gobierno, todavía tenemos sectores de la población en pobreza que nos duele y que tenemos que rescatar. Bajamos del 38% cuando llegamos al 10 o 11. No, no, ni qué hablar, ni qué hablar. Ese 10 o 11% tiene que ser atendido prioritariamente. Pero hoy, la clase media uruguaya es, proporcionalmente, la clase media más grande de los países latinoamericanos en relación a la población total. O sea, que para crecer hay que ir para ahí. Hay que ir para ahí y hay que desarrollar políticas, me imagino que usted me lo va a preguntar, qué políticas tenemos para atender a la clase. Ahora vamos a hablar de qué políticas, pero quiero seguir con este razonamiento del enfoque ideológico, digamos. Para ir hacia la clase media, ¿el frente tiene que moderar su discurso? No. ¿Tiene que ser una centro izquierda, más que una izquierda? El frente amplio es una centro izquierda, lo fue siempre. ¿Usted lo quiere convertir más en una centro izquierda? Yo lo quiero convertir en lo que realmente es el frente amplio, posicionado en el centro del espectro político con una filosofía de izquierda que tiene sobre la punta de la pirámide el concepto de solidaridad, que es la característica del pensamiento de izquierda en el Uruguay y debe serlo en el mundo. Los uruguayos se consideran de clase media, ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué más decimos de los uruguayos? ¿Qué son qué? Solidarios. ¿Y conservadores? También. Decimos que son conservadores. Sí, pero solidarios. Entonces, yo lo que advierto en la izquierda es que podemos tener una izquierda, incluso una izquierda del gobierno, pero una izquierda que se ha atendido a ser conservadora. Incluso a usted lo tildaban de higienista por su lucha contra el tabaco, está en contra del aborto. Con respecto a la marihuana, me parece bien, pero hizo una advertencia de que hay que tener ciertos controles. Vuelve a tener a su lado a dirigentes veteranos que lo acompañaron. ¿Puede ser que el Frente sea una izquierda conservadora? Los uruguayos somos conservadores. Bueno, está bien, pero hablemos del Frente. Substancialmente. Hablemos del Frente. El Frente es una parte del Uruguay. Pero, ¿entonces es una izquierda conservadora? Y tiene, claro, tiene pensamientos conservadores, pero también tiende a avanzar de manera progresiva, es decir, evolutiva, en el pensamiento y en el desarrollo de la política. Desde el punto de vista ideológico, que estamos hablando, y que no sé si a la gente le importa mucho, pero entre usted y Luis Lacalle Pou, ¿quién es más conservador? ¿Puede ser que sea usted más conservador? Sí, puede ser que lo sea o puede ser que no. No, lo que sí que hay es una diferencia sustancial entre el pensamiento del Partido Nacional, del sector herrerista del Partido Nacional, al que pertenece el doctor Lacalle Hijo, que tiene toda una tradición conocida en el país como extremadamente conservador, y el Frente Amplio, que está en el polo opuesto, que yo diría su pensamiento conservador es un pensamiento reflexivo, serio y además responsable. Con esto no quiero decir que el Partido Nacional, el herrerismo, el doctor Lacalle Hijo no sean responsables o no sean serios. Quiero decir, sí, que el Frente Amplio no se sitúa en el extremo conservador del espectro político, sino que es un partido progresista de pensamiento de izquierda, con algunos elementos de conservadurismo, como lo tenemos todos los uruguayos. No nos olvidemos que Uruguay tiene una población mayor envejecida, y por tanto, biológicamente es natural que en su conjunto el Uruguay sea conservador. ¿Cuál es la principal medida que va a adoptar el Frente para contemplar las clases medias? Bueno, en primer lugar, hablemos de lo que a veces le duele a la gente, que es el bolsillo, ¿verdad? La política impositiva. Podemos asegurar absolutamente que no vamos a generar nuevos impuestos, salvo el que ya hablamos. Pero me arranca justo por el lugar donde están en deuda. Sí, por eso, precisamente por eso. Porque este gobierno se va a ir incumpliendo dos promesas electorales. Pero por eso arranco acá, en este punto. Porque creo que esto es lo que tenemos que mejorar. Cuando dice ahí mejorar, 89 veces creo que usted me dijo. Para mejorar, 59 veces. Ah, 59, bueno. O sea, que usted va, lo primero que va a hacer es enmendar... No, no, enmendar no. ...lo que se prometió y no se cumplió. No, enmendar no. Tratar de cumplir este compromiso que asumimos en este momento. Que es, no va a haber aumento de la carga impositiva para la población. No vamos a generar nuevos impuestos, salvo aquel que ya mencioné, el impuesto a primaria para las grandes extensiones de tierra, además de 200 hectáreas. Es más, vamos a atender de intentar bajar la carga fiscal a través de la disminución de los impuestos indirectos, que son extremadamente injustos, creo yo. Pero de manera gradual y moderada a lo largo del periodo. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana. ¿Cuánto se puede perder ahí? El Uruguay, no, yo creo que se gana mucho. No, te digo, en términos de dinero, ¿hasta cuánto se puede renunciar en términos fiscales? Veremos, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos de la economía. ¿Pero ustedes tienen el número hoy? Yo lo que le puedo dar es este número. A ver, el Uruguay está considerado por la OCDE como un país de renta media. Los países de renta media tienen una carga fiscal promedio, dado por la OCDE, de un 28%. En la región, Brasil tiene una carga fiscal de 34.9%. Argentina tiene una carga fiscal de 34.6%. Uruguay tiene una carga fiscal de un 27.5%. Es decir, estamos por debajo del promedio. Quiere decir que conceptualmente la carga fiscal que tiene el Uruguay sobre la población está por debajo de la media de los países de renta. Usted discúlpeme, usted me mencionó una serie de medidas fiscales. Que podrían contribuir a mejorar la clase media. Esas medidas fiscales tienen un costo. Tienen. ¿Cuánto es? Bueno, empecemos por el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Le parece bien? Porque hablé del primer elemento que íbamos a llevar adelante, que era no recargar a la población con nuevos impuestos. Esto tiene que quedar bien claro. El Sistema Nacional de Cuidados, que para nosotros es el equivalente para este tercer gobierno de lo que usted mencionó, el sistema aquel de plan de emergencia, se va a desarrollar también gradualmente a lo largo del tiempo. Y cuando esté absolutamente desarrollado en el año 2020, va a tener un costo aproximado de 240 millones de dólares anuales. anuales. Se los puedo golosar si usted cree conveniente. ¿El Centro de Cuidados va a tener ese...? 240 millones de dólares anuales en el año 2020. ¿Y ahora? Ahora. Muy bien. Para el próximo quinquenio, el costo aproximado, la inversión aproximada que estimamos para el Sistema Nacional de Cuidados es, para el primer año de gobierno, 45 millones de dólares. Para el segundo año de gobierno, 100 millones de dólares. Para el tercer año de gobierno, 190 millones de dólares. ¿Qué salen de dónde? Ahora, déjeme terminarle. El cuarto año de gobierno, 200 millones de dólares. Y el quinto año de gobierno, 240 millones de dólares. Total, 775 millones de dólares. Promedio, 155 millones de dólares por año. ¿155 millones de dólares por año en un Producto Bruto Interno de 50.000 millones de dólares? Es nada. Hoy le sale más caro al Uruguay no tener un Sistema Nacional de Cuidados que tenerlo. O sea, sale de renta general. Le va a salir de... De renta general. No va a haber impuestos. Va a haber que hacer una inversión inicial de unos... Y esto va al déficit, ¿no? Entonces se suma, aunque sea pequeño, se va a sumar al déficit. Pero es mínimo. Y no me respondió la pregunta de los impuestos. ¿Cuál? ¿Qué me preguntaba? ¿Cuánto costaban todos esos impuestos que iba a exonerar? No, es que no vamos a exonerar ninguno. Los que están, están. Sí, pero usted mencionó. Vamos a tratar de ir bajando los impuestos indirectos que se va a hacer en función de la recaudación de la DGI en cuanto a mejorando su gestión que viene gestionándose de manera muy buena, muy buena. Ahora, mejorando los ingresos, cuidando a veces los egresos, vamos a poder, sin ningún problema, no estamos diciendo que vamos a sacar impuestos salvo la reducción de los impuestos indirectos. Pero déjeme terminar con el Sistema Nacional de Cuidados. La inversión inicial del Sistema de Cuidados, por única vez, es de aproximadamente 170 millones de dólares, destinados 8 millones y medio aproximadamente para la tercera edad o adultos mayores, y 161 millones, 162 millones de dólares para la primera infancia. ¿Para qué? Para con esa plata establecer desde el punto de vista de la infraestructura la posibilidad de ampliar los CAIF para atender a los niños en unas 215 unidades y para fortalecer a primaria para generación de unas 500 aulas para poder contemplar que todos los niños y niñas de 3 años estén universalizados en la educación primaria. De la educación vamos a hablar después de esta tanda, ¿le parece bien? Cómo no. Ya venimos. Presenta pronto el préstamo de los uruguayos. Catúnasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Bien, seguimos en la mira, estamos con el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, y vamos a hablar de educación. Es difícil que cualquier persona supere un archivo, Tabarávara, pero le toca, le toca el turno. Alcanzar el 80% de egresos en educación media superior con el propósito de avanzar hacia el mínimo de 15 años de educación formal obligatoria, prometida usted en el año 2004. 80%. ¿Usted sabe cuánto egresa hoy? Sí, un egreso bajo, inferior a ese. ¿Sabe cuánto? Bastante inferior. Usted maneja cifras, ¿te la cabeza maneja buenas cifras? Me deja contestarle la pregunta anterior y enseguida voy a esta, sobre impuestos. Cuando llegamos al gobierno pagábamos 23% de IVA más 3% de COFI, 26%. Hoy estamos en 18. Vaya si el Frente habla cumplido con su compromiso de bajar los impuestos. Ahora voy a esta pregunta. Creo que está en el orden de un 30 y poco por ciento. La tenía todo ahí, muy lejos del 80, ¿no? Muy lejos. ¿Usted qué pasó? ¿Se encontró con qué? Porque hace esa promesa, uno cuando promete una cosa es porque quiere cumplirla, ¿no? No promete nadie en política una cosa que después se la van a recordar. ¿Qué pasó? O sea, usted no entendió, no conocía, se pensaba que era más sencillo. Yo no sé qué pasó. Lo que sí sé que pasó, por lo menos, es que usted le dio para adelante con la ley de educación. Sí. Bueno, en primer lugar, reconozco que cuando uno está fuera del gobierno, ve las cosas de una manera que no las ve cuando está en el gobierno. Y a veces lo que se ve más simple desde afuera es más complicado estando en el gobierno. Por eso es fundamental, de primerísima importancia, tener una experiencia previa de gobierno. Es fundamental. Es fundamental. Porque de esa forma usted puede desarrollar mejor la actividad desde la Presidencia de la República en función de lo que vivió anteriormente. Con respecto a la educación, el primer compromiso que asumimos fue el de intentar aumentar la matrícula estudiantil, porque estaba muy deprimida, tanto en primaria como en secundaria, como en la Universidad de la República, en terciario. Estaba deprimida porque en primaria no había un estímulo para alguna familia, sobre todo de condición socioeconómica menor, para que esos niños fueran a la escuela. Se alimentaban mal, vivían mal, no tenían una atención de salud correcta, no había un seguimiento desde su nacimiento para ver los riesgos que corrían desde distintos puntos de vista, y había una matrícula muy baja. El plan de emergencia, los estímulos a los padres a través de asignaciones familiares para que los hijos concurrieran a primaria, también a secundaria, logró que se universalizara la enseñanza en nuestro país hasta los cuatro años. En secundaria aumentó la matrícula, no de manera muy significativa, pero aumentó. Sí aumentó significativamente en la UTO, donde hoy tenemos casi 100.000 estudiantes. Y aumentó enormemente la matrícula en la facultad, en el nivel terciario. Hoy, cerca del 60% de los estudiantes universitarios son hijos de padres que no pudieron ir a la Universidad de la República. Quiere decir que el primer objetivo que nos habíamos planteado es rescatar con una política inclusiva a aquellos jóvenes que no estudiaban, que llegaran al sistema educativo. Este es el primer punto. Mencionó una cifra usted ahí. Digo, mencionó una cifra al pasar. Sí. No, digo, porque vamos a hablar después de la importancia de las cifras. Sí, 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 vamos a hablar, como no, con mucho gusto. Ahora bien, el hecho de que aumentara la matrícula no quería decir que directamente fuera a aumentar el egreso, porque ya dentro del sistema educativo, dentro de esa política inclusiva, se encontraron los niños, los jóvenes, los padres, los docentes y el gobierno, con una situación muy particular, que era sobre todo el pasaje entre educación primaria y nivel secundario de los estudiantes. En primaria había problemas y se encaró los problemas de repetición y abandono de enseñanza primaria. El abandono con los estímulos que ya hice mención. En cuanto al tema de la repetición, la aplicación de programas como el de maestro en el aula, más el maestro de apoyo, dos maestros en el aula, este segundo para atender a aquellos niños y niñas con problemas de aprendizaje, el maestro del aula, más el maestro comunitario, en las casas de los hogares más humildes, y el maestro del aula, más el maestro Seibal. En diciembre de 2011... ¿Usted me permite esto que acaba de decir sobre la repetición? Quería mostrarle unas placas que a mi juicio muestran cómo esas situaciones que usted describe, si bien son reales, son situaciones en algún sentido superficiales, y que por debajo lo que hay es una cosa permanente y es quién manda ahí adentro. Perfecto. Vamos a ver esas gráficas. El programa Tránsito Educativo, de los primeros 6.000 alumnos que atendió, el 96% pasó de primero a sexto. Impresionante, ¿no? Impresionante el logro. La segunda y la tercera generación lograron guarimos del 94% y del 96% de aprobación. Tremendo, aplauso para esto, ¿no? Vayamos al otro gráfico. El Liceo 13 de Maroñas tiene el mayor índice de repetición, es mi barrio ese, ahí es el Liceo y Bayó, de 55,7%, con 1.200 alumnos tiene el mayor índice de repetición de Montevideo. ¿Seguimos el orden? ¿De lógica? Sí, señor. Cuando se le preguntó al gremio por qué razón no se había aplicado este programa al peor liceo de todos, dijo que las autoridades de secundaria nunca le plantearon esa posibilidad al cuerpo docente del 13. Advierte, además, que dejó establecida su negativa a aplicar el plan en algunos liceos. Vamos a la próxima placa. La verdad, de fondo, es que hubo una decisión de las autoridades de excluirlo al liceo 13 de este programa tan fantástico para no tener problemas con el gremio. Usted es un padre que se entera de esto. Usted es un padre que se entera que a nivel cuasi mafioso, gremios y autoridades deciden, para no tener problemas entre ellas, que excluyen a unos muchachos que por un programa que por suerte funcionó. ¿Usted entiende los problemas de fondo que hay que resolver en la educación? Sí. Yo lo que veo, con todo respeto, doctor, es que cuando hablamos de la educación, por eso yo creo que todo esto son cifras. Usted una vez me dijo, por cada cifra mala que me dé, yo le doy una buena. ¿Se acuerda de eso? Pero vine sin papeles hoy, no lo voy a someter, pero mire, son cifras que conocemos, ya las conocemos todos, son horribles, involucran no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, a las autoridades. ¿Usted va a retomar? Porque digo, esto es responsabilidad suya. Sí, sí. Esto es la ley de educación. La ley de educación que Mujica fue tan complicada para usarla para Mujica que tuvo que remover a dos directivas del Codicen, porque la ley dice que tiene que haber sindicalistas y directores que hayan estado 15 años de experiencia en la docencia y que sean afines a la izquierda, 15 años, son ex-sindicalistas. Son todos sindicalistas ahí adentro. Están mandando el gremio, el PP se dio cuenta y tuvo que removerlo dos veces. Y eso es por la ley de educación. ¿Qué vamos a hacer con eso de fondo? Yo quisiera analizar en profundidad esto que usted ha presentado, que me parece que es muy justo que sea presentado. En primer lugar, el liceo de Maroñas, el liceo número 13, el de su barrio, que merece todo el respeto y toda la atención, igual que todos los liceos, es un liceo en el contexto, en la constelación de liceos que tenemos en el país. Hacer un razonamiento por la excepción es correr el riesgo de equivocarse seriamente. Porque si fue el liceo 13 excluido, estuvo mal excluido, en primer lugar. Y en segundo lugar, si fue excluido porque el sindicato no quería acatar las resoluciones del organismo central, que es el organismo político, que es el que pone gobierno, un gobierno electo, libre y soberanamente por el pueblo, es el gobierno, es el sistema político el que tiene que fijar las pautas. Por tanto, hay que obedecer esas pautas. Los trabajadores tienen que obedecer esas pautas. En segundo lugar, el tema no pasa por excluir de un plumazo a un sindicato, a un gremio, de la decisión de los temas vinculados a la educación, a la salud, a la seguridad social. Pasa por establecer mesas de diálogo, de consulta, de intercambio, con opiniones fundadas, razonadas y racionales. ¿Usted me permite que yo lo corte? ¿Por qué no pasa por ahí? Porque si pasara por ahí, ¿qué pasaría? Si pasara por dónde, por no tener en cuenta a los sindicatos. A mi punto de vista, usted no lleva adelante ningún tipo de reforma estructural profunda sin la participación de los trabajadores. ¿Usted comprende que, por ejemplo, en ANCAP, el gremio de ANCAP nunca marca las líneas estratégicas? Si se le compra a Arabia Saudita... Y que tampoco la tiene que marcar el gremio en educación. Bueno, pero ese es el problema. Ese es el problema. El gremio lo está marcando el gremio. Y eso es lo que hay que eliminar de un plumazo. Eso es lo que no tiene que pasar. Porque nuestra concepción es bien clara. Educación. ¿Para qué educamos? Para un modelo de país. ¿Quién define el modelo de país? Lo define la gente, la ciudadanía. ¿Cómo lo define? Eligiendo a un partido político que hizo una propuesta sobre educación. Desde el momento que tenemos el modelo de país, ¿verdad? Definido por la gente. En este caso, modelo de país, país productivo, etcétera, etcétera. Es el gobierno y el sistema político que tiene que definir cómo educamos para ese modelo de país. Establecer las grandes líneas políticas. Establecido el modelo y las grandes líneas políticas, discutimos con los técnicos, que son los que saben, cómo lo instrumentamos. Pero las grandes líneas políticas de conducción del país en educación las establece el sistema político. La ley, se demostró que la ley que usted impulsó no fue buena. Ah, yo creo que fue buena. No fue ni... ¿Pero cómo? Yo creo que fue buena. Si el PP tuvo que remover a dos... Bueno, pero este es un problema... ¿Usted dice que fue por problema de gobierno? O por problema... Que no es un problema porque de repente no se dio con las personas adecuadas para estar al frente de la gestión. Ahora hay un conjunto de ciudadanos que están en la dirección de la educación que han hecho cosas muy buenas y que han cambiado el panorama que teníamos con los anteriores. Yo me equivoqué en algunos casos en la elección de algunos integrantes de gobierno. No podemos equivocar. Bueno, pero hubo una corrección. Y en primaria, usted lo mostró ahí, el impacto que hubo de los planes de educación que en el año, en diciembre de 2011, en toda primaria, la repetición fue de un 3, 4 o 5% en sexto año de diciembre. Sí, sí, eso está claro. 1.6. Sin embargo, ese mismo mes, ese mismo año, pasa a 35%. Eso es inaceptable. Eso está clarísimo. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí va a haber un cambio. Ah, va a haber un cambio. Ahí va a haber un cambio. Ahora, va a haber un cambio en el sentido de que si yo no tengo dinero para mandar a mi hijo a... El artículo 68 de la Constitución dice, todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. JUA. Libertad absoluta. Falta el Juan, pero quiero decir, ¿va a haber un modelo que le permita al Estado pagarle a quienes no pueden acceder a colegios privados? Sí, en primer lugar. ¿Cómo es ese sistema? En primer lugar, queremos reforzar y hacer que la educación pública tenga la misma dimensión que yo puedo tenerla en otra época. Cuando yo iba a la escuela, seguramente usted también, yo fui a la escuela pública, al liceo público, preparatorios, en el Vázquez Acevedo, Universidad de la República. En aquella época que yo iba a la escuela, la enseñanza pública tenía una fortaleza formidable a tal punto que para ingresar de primaria a secundaria o pasar de una institución privada a una pública, el que iba a pasar tenía que rendir una prueba de suficiencia para ver si estaba ese estudiante de una escuela o un servicio privado al mismo nivel de los que estaban los estudiantes en el sistema público. Queremos volver a eso y vamos a trabajar para eso. Ahora, la libertad absoluta de los padres para elegir qué institución pública o privada... Sí, la mayor parte no puede elegir, ¿no? Algunos no pueden elegir, por eso tenemos que rendir y lograr que la escuela pública, el liceo público, secundaria, IUTU, tenga el mejor nivel. Pero el sistema integrado no caminó más, con aquello que usted pensaba, una especie de ticket... Pero va a caminar, va a caminar, va a caminar. Pero nosotros tenemos pensado hacer un sistema único de los 3 años hasta los 17, donde el tránsito educativo se haga de manera más fluida entre el nivel primario y secundario y trataremos de apoyar con bonos educativos y con becas a los estudiantes que quieran ir a institutos privados. ¿Que lo político por sobre lo jurídico? Jamás. Dentro de la ley y la constitución, todo. ¿Y cómo interpreta que un gobierno de su partido se haya guiado prácticamente por este santo diseño? Yo creo que en algunos aspectos... Donde se vieron los resultados, ¿no? Sí. En algunos aspectos que planteó el presidente Mujica, en el tema de lo político sobre lo jurídico, se refería más a un proceso que se estaba dando a nivel internacional, donde los aspectos jurídicos que estaban en juego eran discutibles. Lo que pasó en Paraguay, ¿verdad? Lo que pasó en Pluna. No, en Pluna se estuvo dentro de lo que establece la ley. ¿Y cómo va dentro de lo que establece la ley? Hay procesados... Hay dos procesados que seguramente van a ser condenados, o sea, los procesados presos, o sea, ¿cómo dentro del... No, primero, hay procesados con prisión que no pertenecían al gobierno y hay dos exintegrantes del gobierno, compañeros como Fernando Caloya y Fernando Lorenzo, que fueron procesados no por la ley anticorrupción, sino por la ley de abuso innominado de función. ¿No estuvieron dentro de la ley? No, no estuvieron dentro de la ley, una ley que es muy discutible y que está en revisión, ¿verdad? Y fueron procesados sin prisión. Y ahora hay una apelación y yo creo que tendríamos que esperar a ver qué resuelve este tribunal de apelaciones con respecto al caso de Fernando Calo. ¿Sabes una cosa que de todo, al final, después de pasar por toda la molestia de ver toda esa cosa de pluna que fue espantoso todo? Lo que me parece tremendo, para el Frente Amplio sobre todo, ¿no? Es que hayan negado a una investigadora. Más allá del argumento de que ya está investigando la justicia, o sea, yo creo que así como hay quienes piensan que lo político está por encima de lo jurídico, hay quienes piensan que lo político está por encima de lo institucional, digamos, ¿no? O sea, tengo la mayoría para no establecer una investigación y impido a las minorías investigar una cosa que... Cuando el Frente la sufrió esta, ¿eh? Porque el Frente quiso investigar cosas y se le negaron en su momento. El Frente tenía que ir y tenía que ir, tenía que terminar el Parlamento, tenía que terminar la justicia porque aquel debate de judicializar lo político, y muchas veces pasaba porque iba al Parlamento y las mayorías se lo rechazaban. Y hoy se convirtió en lo que odiaba. Ahora bien, veamos el tema Pluna también, y tratemos de analizarlo en profundidad con respecto al planteo que usted hace. ¿Cuántas interpelaciones hubo por el caso Pluna? Perdimos la cuesta. Tanto que hablamos de números, yo no tengo la cuesta. Pero hubo un sinnúmero de interpelaciones. Y se fue al Parlamento en cada una como corresponde, establecido por el marco jurídico. Los ministros, todos los que fueron convocados, fueron todas las veces y dieron todas las explicaciones que se les pidió. Ante el Poder Judicial se presentaron todos los documentos que estaban en juego. Los presentó la oposición, hizo muy bien en hacerlo, si consideraba que era necesario. Y también fueron, como debe ser, los integrantes del gobierno a prestar todas las declaraciones necesarias. Bueno, si después de todo esto generamos una comisión investigadora, cuando se traspasó todos los elementos que había para sacar un juicio, a la justicia, que da todas las garantías de imparcialidad, ¿qué fundamento tiene generar una comisión investigadora? Circo. Bueno, esa puede ser una interpretación. Puede haber otras, claro. Sí, pero hay una minoría importante en este país. ¿Cómo no? Que debe ser respetada. Mire, que es la mitad casi del país. Yo estoy profundamente de acuerdo con un pensamiento y un dicho de don José Valle Ordoñez, que dijo, si en el país no existiera la oposición, yo la crearía. Yo creo que es necesario que existe, que esté. Pero la oposición también tiene que actuar, tanto el gobierno, tanto el oficialismo, como la oposición, con responsabilidad y con seriedad. Si está actuando la justicia porque la propia oposición pidió que actuara, ¿para qué pedimos una comisión investigadora parlamentaria? Yo sufrí, no teniendo necesidad de hacerlo, de ir a una comisión investigadora del Parlamento por aquel viejo tema de la oncología, etcétera, etcétera. Cuando ya me habían denunciado penalmente y cuando había ido, yo sufrí siete instancias de juzgamiento. Esos mecanismos están y existen. Que todas me asolvieron, todas me asolvieron. Mire, cuando fui a la justicia penal por el tema de oncología, el juez me dijo, perdóneme, profesor, que lo cite, pero no tengo más remedio porque me trajeron esto. Porque ya había leído todo y se daba cuenta que había ahí una maniobra política, ¿verdad? Y fui a la comisión. ¿Y qué fundamento tenía esa comisión si ya estaba todo en la justicia, que era la que iba a laudar? Bueno, en este mismo caso me parece que es una situación similar. Y esperemos ahora la resolución final de esta apelación, de todo este tema, de una justicia que cuenta con todos los elementos necesarios como para tomar una decisión al punto. Mientras que estamos teniendo una disputa, se nos va el tiempo, una disputa legal importante contra Philip Morris, por otro lado estamos legalizando la marihuana, ¿no? La combustión del cigarrillo de marihuana produce carcinógenos, algunos de ellos en niveles superiores a los de la combustión del tabaco. Dijo al país Lucía Delgado, integrante de la Cátedra de Oncología de la Universidad de la República. Tumores de pulmón, de cabeza, de lengua, de garganta. Cuando usted va a esos impuestos internacionales oncológicos y antitabaco, y lo ven ahora impulsando, apoyando la legalización de una sustancia que es carcinógena, ¿cómo se siente un poco...? No, creo que es coherente la situación. El tabaco no está prohibido, está legalizado. Está regularizado su consumo y el uso del mismo. Cualquier sustancia que vaya a ser introducida en un organismo vivo, humano o animal en general, o aún en el mundo vegetal del cual nos alimentamos, necesariamente tiene que estar regularizado su uso, necesariamente. Necesariamente. A mí me preguntó un periodista, un colega suyo, si yo estaba de acuerdo con la legalización de la cocaína. Sí. Y usted dijo que sí. No, yo le dije que no era legalizar, que era regular. ¿Pero sigue estando de acuerdo con eso? Claro, ¿sabe por qué? Porque el uso de la cocaína ya está regulado. Usted no puede ir a comprar un producto que contenga cocaína a la farmacia y decir a farmacéutica, véndame tal cosa, no tiene cocaína. Tiene que tener una resistencia. Cuando usted habla de regular, lo que yo interpreto, yo leo eso y lo que interpreto es, bueno, el gobierno va a trabajar en una ley para que algunas personas puedan comprar en la farmacia cocaína. No, 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 no es eso. Cuando usted regulariza, puede decir, ¿se autoriza su consumo? ¿Se autoriza su consumo con restricciones o no se autoriza? ¿Y usted a cuál se refería? Al uso con restricciones. ¿Al uso con restricciones? Claro, con restricciones que da la pata que usted tiene que ir a comprar ese producto. Sí. Un derivado de cocaína, codeína. Usted tiene que ir con una receta para comprar ese producto en la farmacia. Y el médico, a su vez, que extiende esa receta, está controlado y regularizada su función. ¿Y quién va a recetar cocaína? No, nadie va a recetar cocaína. Por eso. Pero tiene que estar regularizada, por las dudas. Hay que se le ocurra expender cocaína. O sea, usted no piensa legalizarla. No, no. No piensa que se pueda vender de manera legal la cocaína. No, de ninguna manera. Pero de su afirmación parecía que sí, ¿no? Yo aclaré que no era legalizar sino regularizar. ¿Está de acuerdo con regularizar la cocaína o legalizar la cocaína? Y usted responde que sí. La interpretación que se hace es... La, regularizar. Bueno. Pero además estaba, ya está regularizado. Ya está su consumo regularizado. Lo que hemos dicho permanentemente es, no hay que consumir drogas, ningún tipo de droga, salvo las que prescriba el médico. El organismo no precisa drogas, salvo en situaciones muy particulares. Con alimentación correcta, hidratación correcta, ejercicio, vida sana. Bueno, se nos va el tiempo. Le pregunto esto porque posiblemente usted puede ser el presidente de la República. La gente debería, o yo quiero recordar un episodio que quizás puede haber sido el más sensible de su mandato, que es aquella oportunidad en la que usted declaró que puede ser pedir ayuda militar por la situación con la Argentina, digamos. ¿Podemos tener un presidente que está dispuesto a entrar en guerra por cuestiones que tenga que ver con la nacionalidad? No, para nada, para nada. Primera aclaración. Yo no fui a pedir ayuda militar. Fue una tergiversación de los hechos y de los dichos de aquel momento. Lo que pedí es que Estados Unidos reconociera que Uruguay tenía buenas relaciones con los Estados Unidos desde el punto de vista del intercambio de relaciones internacionales, del intercambio diplomático, comercial, de cooperación, solo eso. Era una estrategia. Pero luego usted habló de que no descartaba un hombre conflicto. Yo no pedí que vinieran los marines y el submarino atómico para la pedir. Pero usted luego no descartó. Lo que yo no descartaba era que pudiéramos tener un intento de agresión por aquella situación que vivíamos mayor a los que ya habíamos tenido. Recuerdo, vinieron los piqueteros e hicieron un acto un domingo de mañana en la Plaza Independencia. No pasó nada. Anunciaron que iban a poner una bomba en la pastera. Cruzaron el río e intentaron hacer una manifestación. Nos tiraron un oficial de prefectura marítima al agua en el río Uruguay. Y lo peor de todo, no nos olvidemos, que habían ocupado el consulado uruguayo en Gualeguaychú. Estaban ocupando el territorio uruguayo. Y la ocupación de un territorio por parte de otro país... ¿Usted pensaría dos veces antes de entrar en guerra con un país? No, no vamos a entrar en guerra jamás. ¿Cómo vamos a entrar en guerra? Yo lo dije también. ¿Hubo un conflicto bélico? No, no, no. Después todo se aclaró. Pero en aquel momento la situación era tremendamente tensa. Era tensa. Era muy tensa. Y había que ser muy firme. Y recuerdo lo siguiente. En ese aspecto logramos los máximos acuerdos nacionales a través de un diálogo que se pudieran lograr. Todo el sistema político apoyó lo que estábamos llevando adelante como política de Estado. Los trabajadores y los empresarios se manifestaron públicamente apoyando a aquella situación. Yo le agradezco mucho y además lo espero el 21 en... Nos vamos a entrevistar de nuevo en El Observador TV. Sí, cómo no. Usted hace una entrevista para ahí porque comprendió que esta es una empresa y aquella es otra empresa. Sin duda. Así lo tomé. Es importante que haya estos dos niveles de comprensión entre los dirigentes políticos. Le agradezco mucho por eso. Le agradezco mucho por estar acá. Gracias a usted. Muy bien, gracias a ustedes por estar ahí. Los esperamos el jueves próximo. Que pasen bien. Presentó Antel. Crea tu cuenta Vera y podés ganar una MacBook Air por semana.